Este es un renacer para nuestra patria, nuestra nueva Colombia empieza, Colombia está de fiesta. Nosotros esperamos que nuestro hijo crezca en un país ya sin odios, sin resentimientos. En mi corazón hay esperanza, en mi corazón hay optimismo, en mi corazón hay felicidad, en mi corazón hay dicha. Todo el esfuerzo que podamos hacer para aterrizar ahora es a paz de La Habana a la paz territorial. Desde este Nariño con grandeza nosotros queremos decirle sí a la paz, adiós a la guerra y eso lo que significa para este departamento, para nuestro corazón del mundo, es un momento de oportunidad. No hay posibilidades de un desarrollo integral de nuestro departamento de Nariño si no es pasando la página de la guerra. La guerra nada, la guerra nada.